¡Somos tú y Dios! ¡Cántate lo dices! ¡Jesús tú eres! ¡Jesús tú eres! La persona más importante en este lugar ¡Dice lo que sos! ¡Jesús tú eres! ¡La persona! ¡La persona! ¡Más importante! ¡Dice lo que sos! ¡Rey de reyes! ¡Dice lo que sos! ¡Dice lo que sos! ¡Aquí en mi vida cambió! ¡Rey de reyes! ¡Franco de señores! ¡Aquí en mi vida cambió! ¡Rey de reyes! ¡Rey de reyes! ¡Franco de señores! ¡Aquí en mi vida cansó! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!